y saludos amigas y amigos confinados y confinadas como estáis espero que bien hoy os voy a hablar de la diferencia entre numerología y enegrama y lo haré porque en muchos de los cursos que imparto lecturas que realizo o en otros contextos mucha gente me pregunta si es lo mismo el eneagrama que la neurología esto pasa probablemente porque los dos utilizan digamos tipologías numéricas para describir la forma de ser con lo cual es natural pues esto no que las personas se puedan preguntar si 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 es lo mismo no si se parece o si no tiene nada que ver bien tendrá dos diré que si le preguntáis esto a un experto en eneagrama probablemente os conteste que no tiene nada que ver y que son cosas distintas tiene parte de razón pero mi objetivo en el vídeo de hoy es profundizar mucho más en la respuesta y enseñaros o explicaros el por qué se parecen mucho más de lo que a priori uno podría pensar bien en primer lugar si queremos entender las diferencias entre numerología y eneagrama primero tenemos que entender los orígenes la neurología es una disciplina que viene de la antigüedad y que tiene un discurso llano sintético sencillo fácil de entender aquí radica su éxito es una especie de astrología simplificada la astrología es es increíble es una de las sino la filosofía antigua más potente que existe pero es compleja es muy vasta y se requerente muchos años para entenderla cambio la neurología puede ser asimilada y comprendida mucho más rápido el eneagrama originariamente la figura como tal sí que tiene un componente muy metafísico sí que tiene en su núcleo conceptual el pensamiento mágico vale podemos decir pero al final aquí estamos hablando más de eneatipos de las distintas formas de ser distintas personalidades que se asociaron a la figura del eneagrama no a través de pues claudio naranjo oscarichazo etc esto es importante entenderlo que no es lo mismo el eneagrama que parece ser que tiene raíces sufís y que fue llevado a occidente a través de gurdjieff y sus amigos y luego los eneatipos que tienen que ver con esto no las distintas formas de ser que se basaron los pecados capitales y los fueron evolucionando pero sobre todo y eso es lo importante el eneagrama es una especie de tipologías psicoanalíticas que sí que es verdad que utilizan los números que sí que yo siempre digo que para entender un poco la diferencia entre numerología y eneagrama pongo de ejemplo que la personalidad es como una ciudad y que la numerología es la ciudad vista desde un avión a nivel macro y en el caso del eneagrama pues es la ciudad vista desde desde una montaña desde lo alto donde vas a ver muchos más detalles es más más concreto y como explicaba más sofisticado no creo que dos términos muy importantes para entender todo lo que estoy explicando es sintetizado y sofisticado es muy distinto muy distinto haciendo un kit kat haciendo un pequeño paréntesis uno puedo puede tener un discurso sintetizado es decir frases cortas yendo al grano y explicando lo que realmente quiere que es el discurso que se utiliza en la publicidad y es un discurso más más fuego no como se explicaría en astrología y en cambio uno puede tener un discurso muy mucho más sofisticado complejo y elaborado lo cual está muy bien también y es lo que utiliza a la psicología y también poniendo un ejemplo con astrología pues es lo que se asociaría pues a un a un elemento viento o agua no entonces por ejemplo si comparáis os vais a internet y escribís eneagrama 1 o lección de vida 1 y comparáis lo que dice de entrada os vais a dar cuenta que tanto el 2 como el 3 como el 6 del 7 del 8 del 9 son muy 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 parecidos casi idénticos sí que es verdad que tanto el 1 como el 4 como el 5 tiene algunas discrepancias importantes pero en general es muy parecido luego en segundo lugar la neurología nos habla no sólo de nuestra forma de ser de nuestra personalidad sino también del tipo de vida que tendremos y esto esta especie de predicción o esta predicción claramente digamos que el eneagrama no la contempla porque como os decía es más una un paradigma psicológico con lo cual hacer una predicción de lo que va a pasar en el futuro es algo que es más espiritual como podéis ver los eneatipos es como si en la ecuación del eneagrama de la personalidad sacaras fuera lo espiritual que realmente era la raíz que había antes con esto no estoy diciendo que no me parezca bien del todo lo entiendo entiendo por qué se hace y me parece una herramienta súper útil pero no deja de sorprenderme también si me permitís y yo lo comparto con vosotros que el origen tan metafísico que tenía el eneagrama se pierda absolutamente con los eneatipos insisto no es una crítica destructiva es una observación ¿qué más? luego otra diferencia importante es que los eneagramas o el eneagrama o en concreto los eneatipos como explicaba antes creo se interrelacionan entre ellos si un número se descentra se va a otro número si el número está bien y está más equilibrado y está más trabajado pues se va hacia otro número estas interrelaciones estos viajes numéricos de ascensión evolutiva y descensión no se producen en el mundo numerológico ¿qué más? luego son muy parecidos muy parecidos en cuanto a a la visión de si un número es más independiente o menos independiente de si es más emocional o menos emocional de si es más dominante o menos dominante las virtudes y los defectos son muy iguales en este sentido y por eso es tan positivo conocer los dos mundos tanto el mundo numerológico como el mundo de los eneatipos otra de las diferencias importantes para entender cómo funciona tanto el enegrama como la numerología es que la numerología es más positiva es como más optimista en general gastan más tinta en todas las cosas buenas que tienen todos los números que no en las cosas malas o sea no profundizan tanto y en cambio en el mundo del eneagrama aunque sí que es verdad que está mucho más equilibrado que cuentan pues tanto lo bueno como lo malo tanto las virtudes como los defectos pero está mucho más desarrollado lo que es la parte negativa los defectos de la persona y es un poco la gracia todo el tema de la neura de la herida que tiene el sujeto que tiene el individuo que tiene la persona y cómo crea estrategias para poder superar esta frustración de la que no es consciente ¿no? eso sí que es algo que es un tesoro y es fantástico y es un gran aporte del eneagrama que no lo encontramos en el mundo numerológico sí que encontramos retos sí que encontramos escasez vibracional y sí que podemos hacer una lectura evidentemente negativa o menos positiva de un cuadro o en cualquier caso más que negativo o positivo vamos a verlo como opciones de mejora presentes ¿no? bien para finalizar vamos a vamos a hablar en concreto del número uno en relación o sea el eneagrama uno en relación a la elección de vida uno quien dice elección de vida podría ser natalicio o cualquier uno que esté en el cuadro numerológico no voy a comparar todos los números porque no es el objetivo de este vídeo y porque no quiero que el vídeo sea súper largo insisto creo que antes lo he dicho que los números el dos el tres seis siete ocho nueve se parecen mucho son casi iguales y que tal vez el uno el cuatro el cinco son más distintos bien el eneagrama uno nos habla de una persona con un pensamiento muy rígido una persona muy tradicional una persona muy encorsetada en su propia mente que tiene una idea muy clara de cómo quieren que sean de cómo quiere que sean las cosas y que al no conseguir que su mundo interior sea un reflejo del mundo exterior pues se frustra consecuentemente y evidentemente y esto hace que se pase el día pues criticando al resto de la gente al mundo a la sociedad y siempre desde un pedestal ¿no? entonces desde la neurología la figura del uno es mucho más es como mucho más épica es decir se habla de alguien con mucho coraje con muchas capacidades de cambiar el mundo alguien con la gran capacidad de desafiar el pensamiento actual alguien que es un es un transformador ¿no? de la realidad que le rodea importante o es una especie de campeador ¿no? prácticamente ¿qué pasa? que si buscamos cuál es la pauta común entre los dos vamos a ver que en el fondo estamos hablando de lo mismo pero desde distintos ángulos ¿vale? porque ¿qué tienen en común? el eneagrama uno la lección de vida uno son los idealísticos idealistas este es el término clave para entender lo que tienen en común es decir si yo soy idealista significa que creo que hay una serie de verdades que tienen que cumplirse y por tanto voy a vivir en relación a esas verdades voy a responder a esas verdades y con lo cual esto significa que si las otras personas no cumplen o no se rigen por estos principios que yo considero básicos pues yo voy a creer que lo están haciendo mal y que por tanto son indignos ¿no? entonces voy voy a hacer esto ¿no? voy a hacer esto que dice el eneagrama ¿no? voy a voy a justiciar a través de mi forma de ser a la gente que está a mi alrededor entonces ¿qué pasa? pues que la neurología enfatiza dentro de este concepto clave de idealismo enfatiza el hecho de que la persona tiene una forma de ser propia tiene una escala de valores que se han creado el mismo y esto hace que sea posible que sea un elemento para transformar la sociedad que se atreva a hacer algo distinto y desde la desde el eneagrama es lo mismo es decir alguien con un mundo interno distinto del que está afuera que quiere que el mundo cambie pero se enfatiza pues esto la parte negativa ¿no? como esta elección de vida uno pues como se va a frustrar porque no lo consigue y como va a generar mucha rigidez y como esta rigidez se va a transformar pues esto en frustración y luego en proyección de esta ira ¿no? que es el elemento básico para entender el eneagrama uno pues va a ser descargada hacia los demás con lo cual en resumen para que veáis que en el fondo es lo mismo pero explicado desde distintos puntos de vista y que por tanto son disciplinas que se complementan si me preguntan si es lo mismo si las dos cosas son lo mismo lo primero que les diré es que se miren este vídeo porque es bastante largo de explicar pero si quiero dar una respuesta más corta les diré que sí que se parece bastante que son muy complementarios pero que no son exactamente iguales y que los dos pueden aportarte cosas muy interesantes así que nada esta es mi humilde visión de las diferencias entre eneagrama y numerología recordad que en mis cursos tanto online como presidenciales se hace mucho más hincapié en todos estos aspectos y nada pues os deseo un fantástico día noche tarde mañana lo que sea y nos vemos espero que muy pronto cuidaos